¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, chicos, antes de empezar este vídeo quiero recalcar una cosa, que es que no voy a hablar del directo que se hizo ayer porque he dicho que en mi canal no quiero hablar más de esa persona. Voy a mantener mi promesa porque hace ya dos o tres meses que no lo nombro en mi canal y voy a seguir con mi promesa, ¿no? ¿Vale? Todo el mundo sabe. A ver, aparte, que quiero recalcar una cosa, ¿vale? Aquí no se trata de dar tu opinión, de mojarte o no mojarte. Es que ya me he tirado muchos vídeos, ir a los vídeos del principio, de hace seis meses. Sigo pensando lo mismo de esta persona, de cómo se gestionó la entrevista, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué voy a remover más, no? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero sí que quiero hablar sobre el tema de Amador Moedano, de cómo ayer se le fue un poquillo la pinza, se le fue la olla, ¿no? Por los cuatro pelosos que tiene ahí pegados con Superglue, se le fue y estuvo como poco más entre coña, risa y amenaza, dijo una burrada que me parece una locura, ¿no? Pero bueno, antes de nada, te invito a que te suscribas, ¿vale? Suscríbete, sobre todo suscríbete que es totalmente gratuito. Dale un buen like, comparte este vídeo y deja un buen comentario. Activa la campanita y recuerda que puedes hacerte miembro desde 0.99. Os recuerdo que hemos pasado los 1.000 miembros, ahora vamos para los 2.000. Bueno, sí, vamos a intentar llegar a los 1.100 y ya sí, eso. Pero es arte miembro que es gratis, pero sobre todo suscríbete que vamos para los 74.000. Bueno, vamos aquí, como digo, a reaccionar a este clip, ¿vale? A este trozo, al audio este que ha subido Joe Hunter, ¿no? Y bueno, poco más, Amador Muedano, sin rodeos, ha suelto una burrada por la boca, que la verdad que es flipante, ¿no? Bueno, vamos aquí a ver el audio, ¿no? Tiene poca vergüenza de cuando tu madre estaba, eso es lo que yo he escuchado y ahora, es para, vamos, para denuncia no, es para irse a Trevilla y ponerte detrás de un coche y pegarle con una tabla en la cara, porque tiene poca vergüenza. Vale, bueno, aquí tenemos aquí a Amador Muedano, yo sinceramente, yo creo, sinceramente, estos son mis opiniones, a mí no me pueden, no creo que me puedan denunciar por dar mi opinión, pero yo creo que Amador Muedano le dijo, Juanjo, métete a ver el directo que voy a contestar a Javi, porque tenemos un conflicto desde hace ya un par de años y tal, y yo creo que Amador Muedano, pues mientras estaba esperando, pues se bebió un par de vinos, ¿no? Ahí cenando y tal, y comiéndose sus sardinillas, y venga, venga, copoichuela para arriba, copoichuela para abajo, y luego subió, pues un poco espitoso, porque la verdad que subió bastante alterado a Amador, ¿no? Dijo también algo así en una conversación privada con Maika, dijo esta burrada, ¿no? De esto no es para denunciarlo, esto es para ahí pegarle con un palo en la cabeza. A ver, lo primero de todo, Amador, viendo tus últimas apariciones televisivas o en directos con el señor Juanjo, no están ni para pegarse ellos todos. O sea, las cosas como son, Amador, o sea, mira, es un personaje que a mí, que a mí no me desagrada, ¿eh? No me cae mal, sabéis que aquí lo he defendido, hasta su hijo ha comentado algún vídeo mío diciendo, hostia, Caris, o bueno, gracias por ver la realidad, o sea, que no me cae mal el personaje de Amador Muedano, pero ya ha tenido su época de playboy, de que hacía lo que quería, y Rosa hacía que no se enteraba, etcétera, y ha sido, bueno, un personaje bastante en la farándula, pero que lo ves ahora y dices tú, no, es para darle con una tabla. No pega ni los sellos para la carta, va a pegar este señor. Y luego dice otro comentario, porque creo que van los tiros por cuando Javi se va a Chipiona, que Enrique también se va, o Enrique va primero, no recuerdo bien, que Enrique consiga hacerse una foto con Amador, creo que van por ahí los tiros y dice, que venga, que venga, que vuelva a venir por aquí, que le voy a soltar los perros. No sé, yo sinceramente vi hasta incómodo a Juanjo, te lo digo de verdad, lo vi como diciendo, vale, yo ya me he quedado a gusto, he soltado todo lo que tenía que decir, calla Amador, o sea, está bien que me eche un capote, pero se te está yendo un poquillo, ¿sabes? Cálmate, ¿no? Sobre todo con esto de contra el Javi, ahí poco más que la amenaza y tal. Bueno, ¿dónde viene aquí el kit de la cuestión para ponernos en contexto? Que es que Javi Libeira, ayer reaccionó al directo de Juanjo, ahí tienen sus rollos, sus peleas ahí, Messi, Cristiano Ronaldo parece que son, ¿no? O el de la morena contra el butanito en la radio, ¿no? ¿Os acordáis ese enfrentamiento cada noche ahí a ver quién tiene más audiencia y tal? Bueno, pero bueno, que le contestó Javi y le dijeron lo que había dicho Amador Muedano. Supongo que luego, no vi el directo de Javi entero, pero supongo que luego lo escuchó o lo que fuera y ha anunciado que va a denunciarlo, que va a emprender acciones legales contra Amador, porque eso es un juicio rápido o algo así, dijo él, lo he visto en un clip, no, esto es rápido porque esto es una amenaza directa o tal y sí, sí, lo voy a hacer y tal. Y por lo que parece ser, pues va a demandar a Amador Muedano, Javi Libeira, ¿no? Yo no sé cómo va a acabar esto, yo sí que es verdad que creo que Amador entró, porque, vale, puedes echarle un capote a Juanjo porque hay una relación, una cordialidad, te llevas bien, te crees la versión de Juanjo, pero creo que te pasaste de gracioso, creo que la espera esa de dos horas, pues te tomaste ahí alguna cupichuela o algún vaso de vinito y tal. Tienes que pensar también a Amador Muedano, ¿vale? Que vuelvo a decir que es un personaje que a mí, es un personaje de la farándula que no me cae mal, la verdad, hay algunos que me dan puto asco y Amador no es el caso, pero tienes que pensar que a la misma hora estaba tu hija Rosario Muedano en el canal de Albert Domènech, con un saber estar, con una compostura correcta, bien, y luego ven a, entras tú al canal de Juanjos ahí en plan machaca, en plan guardaespaldas, tío, que yo no sé si para guardar, puede guardar algo, pero la verdad que entrar ahí en plan revolucionando el gallinero diciendo yo le pegaría una hostia, yo soltaría a los perros y tal, y luego tengo la imagen tuya cagando en la playa, apretando con los cuatro pelosos que te quedan detrás, que lo tapas con el gorro de paja ondeando en el viento y la verdad que dices tú, ¿qué vas a pagar, muchachos? ¿qué vas a pegar? Sin más que si lo que da es pena, a ver lo que ha acabado, ¿no? Pero bueno, en fin, chicos, pues esto es lo que ha sucedido, ¿no? Yo ya te digo que yo del directo no voy a opinar nada porque mi opinión ya la tenéis en vídeos anteriores de hace 6, 7, 8 meses, entonces, ¿por qué voy a tener que tocar a través del tema? Me parece tan aburrido el tema, te lo digo de verdad, me parece tan déjà vu, o sea, me parece, no sé, entiendo que haya gente que le guste esto o gente que ha llegado a lo mejor más nueva las últimas semanas y no pilla muy menos el contexto y está ahí con ganas de sangre y tal, que lo respeto, ¿eh? Pero a mí me parece tan aburrido porque es lo mismo otra vez, ahora otra vez, esto, lo otro, tal, no sé qué. Como ya lo he vivido, ya he dado mi opinión, ya di mi opinión en su día, dije lo que pensaba, lo sigo pensando a día de hoy, no voy a colaborar nunca con este señor, yo vuelvo a decir lo mismo, le deseo que le vaya muy bien, o sea, a nivel, como no me ha hecho nada, que siga su camino y yo sigo el mío, yo me preocupo por mí, por la gente que me rodea, por la gente que tengo aprecio, sean compañeros o sean seguidores y ya está. Pero yo no, a ver, yo siempre lo que digo y se lo he dicho a Javi y creo que Javi la me lo ha dicho en directo, al final esto es un trabajo, sobre todo para gente como Javi, como Juanjus, que al final, bueno, manejan otro tipo de cantidades y son tops y yo no le deseo el mal a nadie porque Javi tiene su familia y Juanjus tiene también, pues, su hija, su mujer y tal y que les vaya bien a los dos, tío, si ganan mucho o poco me da igual, pero que les vaya bien, ¿no? Lo que sí que es verdad que a mí me da pereza porque mi opinión cuando alguien diga, ¿y si el Cari se pronuncia? Si es que sale ese tema, el Cari no se tiene que pronunciar porque están los vídeos ahí, la hemeroteca está ahí, te revisan mi canal, te ven los vídeos anteriores, verás que voy a opinar lo mismo que se está hablando de anoche, pero con ocho meses de anterioridad, porque es lo mismo, no hay nada nuevo y ya está, ¿sabes? Simplemente quería hacer este vídeo porque yo he dicho que de este señor no voy a hablar más y no lo voy a hacer, voy a mantener mi palabra, ya habéis visto que en este vídeo le he llamado hasta señor Juanjus, pero quería tocar este tema sobre Javi Leveira y la supuesta, digo supuesta porque no sé si al final, a lo mejor luego Javi se enfría o habla con Amador o habla con Rosario Moedano y se calman las cosas, pero la supuesta demanda que Javi quiere interponer hacia Amador Moedano por esta amenaza, porque no va a ser una amenaza de yo le pegaría, yo solté a los perros, etcétera. En fin chicos, dejo por aquí algunos vídeos, botón de suscripción, dale un buen like, no olvides suscribirte, comparte este vídeo, deja un buen comentario y activa la campanita. Os quiero y gracias por estar ahí siempre, familia, sois los mejores. Gracias. Gracias. Gracias.